como estamos amigos bienvenidos a una nueva edición de este canal hermano lejanotistas sb por favor suscríbete a mi canal dale click a la campanita para notificaciones de mis vídeos vamos a hablar de siempre del financista de las pandillas norman quijano me costó mucho hallar este audio porque veo de que algunos medios de comunicación pues no lo difundieron costó mucho pero bueno recuperamos el audio y pues aquí lo tenemos para enseñárselo a ustedes como norman quijano defiende a las pandillas y como realmente si ustedes se dan cuenta amenaza a las fuerzas armadas y a la policía nacional civil que van a haber consecuencias si dañan los derechos de sus delincuentes así como lo oyen señores es que esto así es ellos son los que financian a las pandillas entonces claro ellos tienen que actuar también conforme a las leyes el otro ataca y mata y ellos se encargan con las leyes de protegerlos así es la política en nuestro país hubo un niño de 12 años muerto por dos sujetos una motocicleta es justo es justo señora polonio de la procuraduría de la defensa de los derechos humanos que mejor debería llamarse procuraduría de las defensas de los delincuentes homeboys así se debería llamar vamos a escuchar el audio de norman quijano donde amenaza a la fuerza armada de el salvador y a la policía nacional civil cualquier ilícito que cometan apartado de la ley no hay excusas sencillamente no están obligados a acatar órdenes que vayan en contra de los protocolos de actuación que ellos como institución tienen así que decirles que sean cuidadosos pues que en el momento que cometa un ilícito un atropello flagrante violación a derechos humanos aún siendo en contra un delincuente pueden asumir consecuencias que contradicción no porque le voy a poner el vídeo donde él cuando andaba de candidato presidencial hasta dijo que iba a sacar el ejército de la policía y con todo iba a darle a la delincuencia que hipócrita es este es un mensaje directo al vicepresidente de la república y actual candidato a la presidencia señor vicepresidente usted y su gobierno tienen un oscuro y cobarde pacto con las maras usted brinda beneficios y protección a los mareros usted jamás combatirá las maras ni jamás usará el ejército con firmeza en contra de ellas por eso señor vicepresidente estamos en emergencia nacional salvadoreño yo sé que tú me entiendes haré todo lo que tenga que hacer para que nuestro país quede libre de maras vota por la seguridad vota por norman vota arena ya vieron hay contradicciones se puede confiar en un diputado así esa es la verdad no se puede confiar en nadie así que que te quede de ejemplo a vos y si te gustó este vídeo dale like suscríbete por favor a mi canal dale click a la campanita para notificaciones nos vemos hasta la próxima